Cariño ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Que no te siento Contigo a mí Cariño ¿Dónde estarás? Si supieras Cuánto sufro Nomás de acordarme Que ya te perdí Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo Me aleja de mí Ay amor Y échale a mis González Que soy gamónito Cariño Cariño Ya te perdí Yo sé bien Yo sé bien que con el tiempo Vas a encontrarte Tu nuevo amor Y entonces tú no sabrás Que tendrás que recordarme Porque al fin Porque al fin me llevas En tu corazón Si tú quisieras volver Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Tú me perteneces Y yo soy de ti Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo Me aleja de mí Me aleja de mí